Desaparezco por una semana, pero no se preocupen chicos, que les traigo 3 noticias muy buenas. En primer lugar les traigo un servidor chicos, el cual quiero que visiten porque la verdad es que hay bastante nivel en el servidor y me gustaría demasiado que me dijeran ustedes entraran al servidor y si es que en verdad hay bastantes personas buenas jugando. En segundo lugar, el extensible se traspasó el día sábado 11 de julio, así es que los espero por allá por Twitch. Y en tercer lugar, les quiero avisar que ya ahora mismo chicos, cuando estén viendo esto, es muy posible que estén en directo por Twitch y que esté grabando la review de los mejores texture packs hechos por ustedes para mí. Así es que los veo por Twitch chicos, espero que salga bien el video y que disfruten de este. Chicos, bienvenidos el día de hoy a un nuevo video, muchas gracias Adrián por esos beats. Hola gente de YouTube. Bueno chicos, el día de hoy estamos acá con toda esta gente que está aquí abajo y con el señor de pros. Hola señor de pros, ¿cómo está? Tanto tiempo sin salir en mi canal, ¿por qué? ¿Por qué eres subido de pros? Es que no me invitas güey, no me invitas, tú eres el subido güey. A ver chat, chat, chat. Quiero que describan con una sola palabra de pros. Van a saber por qué de pros no ha entrado a mis videos amigos. Mamón, gay, rata, gay. Mamón. Ya ven amigos, ¿por qué no estás en mis videos de pros? Es por... Mamón. Pero bueno chicos, ya estamos acá en este hermoso video acompañado de mi amigo de pros. Y lo que vamos a hacer ahora chicos, va a ser jugar con todas estas personas. Pero a mí me corrió un rumor, no sé si te llegó a ti el rumor de pros. Pero corrió un rumor de que todas las personas de este servidor son muy rushers. Y todas las personas de este servidor hacen Bristly Bridge. Me llegó, me llegó, me estuvieron comentando por ahí ciertas personitas que aquí todos son unos capos de los Bristly Bridge. Chicos, vamos a pasar con una partida y veamos si es verdad el mito o es pura fantasía. De pros, creo que vamos a tener que combatir a los enemigos con la misma técnica. Tenemos que combatir el fuego con el fuego, así es que no sé si hacer Bristly. Ya saben ustedes chicos que yo no soy de hacer Bristly Bridge. Y de pros tampoco, de hecho de pros tiene una jugabilidad algo parecida a la mía. Porque nosotros casi no hacemos Bristly Bridge, hacemos Fast Bridge, hacemos Puente de Anciano, Puente de Abuelita. Tratamos de jugar un poquito más safe, pero no sé. A ver, vamos a hacer Bristly Bridge. Bristly Bridge, lololololol amigos, lolololol. De pros, cuidado güey. Tú le pegas, yo le pego, tú le pegas, yo le pego, tú le pegas, yo le pego. Ahí está, GG. Chicos, todos tienen que hacernos focus, eh. Toda la gente que está aquí tiene que hacernos tremendo focus. De pros, ármate. Creo que no andas muy bien, eh. Por cierto, este video está siendo grabado en Twitch. Es que no llega a Queen, güey. No llega a Queen. Y también Rusho Queen con Bristly Bridge, eh. No sé qué hacer, amigos, no sé qué hacer. Miren, hacer, sí, rapiña. Rapiña es lo que más me encanta hacer, lo que más puedo hacer. Y ahí está. No, es que el D-Proxito, D-Proxito es el mejor team que puedo tener en la humanidad. De pros, ármate, ármate, por favor. Tienen muy malas cosas. De pros, yo hago Fast Bridge porque Bristly Bridge no lo veo muy conveniente para ir hacia la parte del centro. Aquí está un jovenazo. Miren, nada más nos están haciendo puro Bristly Bridge, amigos. Puro Bristly Bridge. Aquí la gente es tremenda. A ver, ¿qué hacemos de pros? ¿Les llegamos o no con Bristly? Ah, mira, ya los dos vamos full diamante, eh. Vamos a llegarles, vamos a llegarles, amigos. Hola, Ackman, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? No llega el otro, ¿verdad? No llega el otro. ¿Quién es? Waldito, Waldito. Yo mató a Ackman. Ackman creo que se cayó. Sí, Ackman se cayó y Waldito también se cayó. Güey, veo a alguien que queda aquí. Lo estoy apuntando. Hay alguien enfrente mío de pros. Ven a ayudarme de pros. Ven. Aquí, aquí, enfrente mío de pros. Aquí, aquí, enfrente mío de pros. Aquí. D-Prox, cuando quieras, pvpamos. Usted da la indicación. Ya, ya, ya. Va, dale, tres, dos, uno, go. Me acuerdo que antes para hacer conteos de pvp lo que se usaba eran las bolitas de nieve. Las aventabas hasta arriba y la última en caer. Almohadilla, la Emma Show, es el mejor. No, G-G-D-Prox, G-G-D-Prox, G-G-D-Prox. L. G-G-D-Prox, ¿dónde estás? No. Sí, le llegamos a ese tal Universe HD. Le llegamos a él. Sí, sí, hay que hacerle sanduich. Hay que hacerle sanduichito. Chicos, entren al servidor. El servidor, ya saben, la IP está en la descripción. Y quiero que me digan si a ustedes también les llegan con Brizzly Bridge. Pero ya va a su full diamante. Mira, nos llega alguien. Nos llega alguien, D-Prox, nos llega alguien. Yo no tengo muy buena arma, ¿eh? No tengo muy buena arma, pero creo que está de empuje, ¿eh? Creo que está de empuje. Y lo tiré, lo tiré, D-Prox. Mira, atrás hay alguien. Ah, ok, gracias, gracias, gracias. Tengo filo uno. No, D-Prox, me llega alguien. No. Mátalo, D-Prox. Ahí está, G. Sí, era Rafita. Todos tienen el skin de Rafa. Creo que me llega alguien por detrás, D-Prox. No sé muy bien. Mátalo, D-Prox, sanduichito, sanduichito, sanduichito al muchacho. Tengo muy poca vida, dos corazones y medio. Ahí está, D-Prox, lo matas, lo matas, lo matas. Si pueden todos hacernos team. Bueno, hacerse team y matarnos. ¿Tienes espada de diamante, D-Prox? Ah, mira, ya tengo espada de diamante. Güey, que no está el conclo, por favor. Porque en esta partida me hace... Porque en esta partida me va a sacar un hernia. Mira, D-Prox, ya venía alguien por la parte de acá abajo. Yo lo que recomendaría es que todos nos llegaran. D-Prox, el D-Prox lo mata. Aquí está, es Carlitos. Carlitos va a perder, papi. Carlitos va a perder. Lo van a sacar volando. Me comentaban, Carlitos. Adiós. Y viene el otro. D-Prox, tú puedes, tú puedes, D-Prox. Lo matamos para que la final sea otra vez tú y yo. Tú y yo, bebé, tú y yo, hasta el final. Es que yo tengo tres corazones. Si se ponen las pilas Jesús, voltea y me puede matar, ¿eh? Te puedo matar, ahí está Jesús. Ahí está, allí. Yo pensé que ya éramos los últimos, ¿eh? ¿Y en dónde está? ¿Está campeando? Güey, es el alting de conclo, es el alting. ¡Hala, mira! Nos llega con... Nos llegaba con Brizzly Brick y se cayó. Papus, recuerden que el 11 de julio que siguió Jaraón extensible. Pásense y diviertanse. Claro que sí, amigos. Recuerden que el día 11, sábado 11, se traspasó del 27 de junio al 11 de julio. Este hermoso directo extensible. Así es que los espero el sábado 11 de julio. Cuando caigan las bolitas. Ya, dale. ¡Pero por qué se abrió el inventario! ¿En qué momento cambié mi espada? Bueno, de prueba, siguiente partida. Pogámonos, por favor, las pilas. Tenemos que quedar finalistas otra vez. Oye, hasta eso no se nos complica tanto quedar finalistas, ¿eh? Bueno, obviamente estamos en team, pero yo les dije, chicos. Estoy en directo. Este video lo estoy grabando en directo, como la mayoría de mis videos. Pero lo que yo les digo a los de mi directo es que todos hagan team. Háganse team. Si se quieren pegar, si se quieren matar, allá ustedes. La recomendación está dada, chavales. De Prost, ven, ayudadme, por favor, porque este men va muy bien, ¿eh? Yo sé que tú no vas tan bien. Ya vamos medianamente bien los dos, así es que... Mira, vino por acá. ¡Nos van a matar, amigos! ¡Nos van a matar! ¿Cuántos nos llegaron, De Prost? ¿Por qué dije que hicieran team en contra de nosotros? De Prost, saliste al lado mío, ¿verdad? Sí, ya te vi. Ya lo vi, jovenazo, De Prost. Sí, voy full diamante. Ya, yo igual voy full diamante. Algo me dice que esta partida es nuestra, De Prostito. Vamos hacia la parte de arriba, De Prost. Tenemos que ir juntos. Son 11 personas. Pueden ser 9 contra 2. Desventaja, no la hay. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. A final de cuentas, De Prost y Quesillo son altos capos, boludo. Mira, ahí viene uno. Hola, Mati, ¿cómo estás? Mati, jovenazo, Mati. Uf, uf, uf. Cuidado, cuidado. No te preocupes, papi. No te preocupes. Se acabó volando uno. Y es que la manzana no la tengo en donde tengo normalmente las manzanas. Ahí está. Si lo matas o no, De Prost, tenemos que ir a salvar a nuestra princesa De Prost. Es como defiende a la princesa, pero no hay princesa sin armadura, ¿sabes? Los dos somos los príncipes. Defienda a tu príncipe. Aquí se están haciendo team. Aquí se están haciendo team los muchachos. Y se tiran armadura para que los dos vayan full diamante. De Prost, necesito tu ayuda, papi. Lo mato, lo mato, lo mato. Mata al otro si puedes, De Prost. Entre más matemos, mejor porque después nos quedan menos. ¿Qué tal si llega un punto en donde los dos se ponen ahí a hacer team? Mira, tira uno. Tira al que venía persiguiendo. ¿Puedes De Prost o no? Creo que ya son dos contra ti, ¿verdad? Pero no van full diamante, ¿verdad? Ah, no, sí. Ahí está. Gigi, De Prost, somos unos cracks. Nada más falta una persona que se llama Katiro. Katiro Gigi es el que tiene el skin de Rafa. Ya lo vi, güey, ya lo vi, ya lo vi. Está sin nada y shifteando. Creo que no tiene cosas, ¿eh? No salieron cofres, pone... Ah, pobrecito. Encima con el skin de Rafa. Nos tomamos una foto. Katiro, le mando un saludo. Y De Prost, haga el trabajo sucio. Bien subido el De Prost con sus suscriptores. Estoy listo, recuerda. Sin gelear, güey, nada más la primera manzana es la que cuenta. Gracias, De Prost, preparado o no. Ya, ya cayeron. Vení, papi, vení. Y la lava, ¿te puedes poner lava? No, no, no. No, esta es mía. Esta es mía. A ver, De Prost, prepárese, por favor, porque tenemos que hacer focus a un quesillo farsante. A un quesillo que se hace decir quesillo, se hace llamar quesillo. Y no sé por qué apareció al lado tuyo, si tendría yo que aparecer a tu lado. Mira, vamos a llegarle por aquí, De Prost. Por aquí. Uy, ¿tienes pico? Ah, yo tengo pico. Hola, olitas, olitas quesillo. ¿Cómo están? Uy, lo mato. Ahí están dos. Hay dos, hay dos. Ya, maté a Dante y mataste al otro. Estoy dando. Ahí está, uno fuera. El otro sí, aquí abajo. Es que no ponen eficiencia, amigos. Deberían poner eficiencia. Gracias, Dark. Ahí está. Muertito el papi. Muertísimo. Don't stop the party. Uy, lo matamos. Y, De Prost. Es que estamos destrozando, güey. Mira, ven, aquí ya se están haciendo team. No, no, De Prost. Tú puedes, De Prost, tú puedes, De Prost. Yo puedo, De Prost. Confías en mí o no confías en mi papi. ¿Puedo o no puedo? Que hagan team. Marcy y Carlitos, hagan team. Bueno, o sea, ya lo veo muy injusto porque ya nada más soy uno, ¿verdad? Pero bueno, 28 bloques. El asistente de Google de mi teléfono habla mejor el español que el locuendo de Twitch. ¿Puedo? No, no. Chicos, última partida. No me escogí el kit. Por imbécil, amigos. Pero bueno, a ver, veamos si en esta partida... No, no nos hacen mucho Focus, amigos, porque ya tampoco, tampoco exageren, amigos. Tampoco exageren. No, no, no. El De Prost viene de ruta. De ruta viene al De Prost. Vamos a ver si podemos llegar. Wow, 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 wow. Lolo, 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 lolo. Como el ano, como el ano MC, como el ano MC, como el ano MC. Vamos a matar a este men. ¡Bruh! Ah, miren, tomate, tomate. Pe con chitumare. Güey, De Prost. Ayuda. ¡Auxilio, amigos! ¡Auxilio! A ver, lo del Focus era mentira, ¿eh? O será broma. This is a prank, bro. No, me mataron, güey. ¿Confías en mí, güey? ¿O no confías en mí? Confío, confío, confío. Ay, yo tengo que subir De Prost porque aquí no hago nada, güey. ¿O no? No, ya estoy muerta, güey. Es que me ha llegado... Espero les haya gustado demasiado este video. Lo disfruté hacer, pero es que hay demasiado Focus, chicos. Y cuando hay demasiado Focus, no es tan disfrutable. Lo que sí es disfrutable es traer al compañero De Prost de vez en cuando al canal. Porque si lo traemos seguido, posiblemente mis videos tengan un porcentaje mucho más alto de dislikes. Así es que De Prost, ¿cómo se sintió en este hermoso video? ¿Le gustó haber participado? ¿Le gustó haber sido Focuseado o no? Me gustó, me gustó, pero el Focus era inimaginable, brother. Me llegaban de cuatro personas. Sí, o sea, en un principio no. Tenía que abrir la boca, tenía que abrir la boca, amigo. Perdóname. Pero bueno, espero os haya molado un mogollón este pedazo de videón. Y nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Recuerden que la IP y todas las redes sociales del servidor van a estar en la descripción. Y ahora sí, chicos, nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos con todos estos quesillos y estas skins locas que la gente se hace. Se pone skin de Rafa, se pone skin de quesillo. De Roblox. Adiós. Adiós, Ark. Gracias por despedir el directo. Y ahora sí, hasta la próxima. Adiós.